VIGAZO VIGAZO Bueno amigazo, acá estamos para celebrar tu momento, tu cumple 50 loco, un camino recorrido sin duda, hay muchas cosas que se me vienen a la mente que te puedo mencionar, pero acá el auta me está dando una pauta de 4 minutos con lo cual creo que no destapo ni la primera botella. Nada hermano, que te puedo decir que no te haya dicho en persona, desde aquel, si no me falla la memoria, 91, 92, donde nos encontramos ahí mano a mano, caja de por medio en el banco, y creo que nos llevó 10, 15 minutos y nos dijimos, ¿estás comprado o estás vendido? Bueno, empezamos a hacer la ida y vuelta con los billullos, así que nada, a partir de ahí una enorme amistad, una gran cantidad de anécdotas juntos, inolvidables, momentos todos buenos, todos muy atesorados, todos llenos de alegría, hemos compartido momentos, a veces capaz no tan felices, pero siempre con la misma agravía, con la misma presencia e incondicionalidad que te caracteriza como tipo, como amigo, como hermano, y bueno, calculo que todos los que están viendo este video comparten esta sensación plenamente, así que nada, me resta nada más saber que la estás pasando bien, que no tengo duda, lo que te quiero y lo que te respeto vos lo sabés, y no va a faltar oportunidad en la noche para que lo celebremos, y bueno, y a vivir loco, a disfrutar, y que la noche arranque y fuerte y arriba, te mando un gran abrazo y te quiero mucho. ¿Y cómo llegamos hasta acá? Recorrimos largo camino, algunos sinuosos, otros no tanto, pero acá estamos. Hijo, 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 que tengas el mejor cumpleaños, sos un gran ser humano, un excelente hijo, un especial tío, y bueno, hijo, ¿qué querés que te diga? Tomás de todo, todo lo que te digo, que gracias por enseñarme a ser mamá profe. Bueno, Rodi, buen cumpleaños, buen año para todo este transcurrido de la vida, y bueno, qué malo que te puedo desear, seguir empujando el carro, que siempre se llega, cada vez mejor. Así que te deseo todo, todo lo mejor que tanto vos me deseaste a mí. Bueno, seguimos con las grabaciones. Bueno, querido, son cienos cincuenta, yo ya los pasé, tuvimos momentos en que me ayudaste, que yo estuve necesitando un abogado, pero ahora, bueno, como amigo te digo, que tengas unos buenos cincuenta y muchísimos más, ya sé que los explotaste en Japón y ahora estás en el barrio, qué cosa, bueno, pero te deseo lo mejor de acá en adelante, el doble de lo que conseguiste. Fuerza. Hola, Rodrigo, te deseo un muy buen cumpleaños a vos, en compañía de todos los tuyos, y te mando un saludo a las chicas de Tailandia, que siempre preguntan por vos. Hola, Rodrigo, bueno, feliz cumpleaños ante todo. Nos conocemos hace poquito, pero ya entablamos una linda amistad. Te vi llegar acá al barrio con tus pantalones anchos, hoy creo que has cambiado bastante, así que, bueno, te deseo lo mejor en esta vida y que cumplas mucho más. Rodrigo, los mejores augurios para vos en estos años, que van a venir, van a venir muchos años más, y me siento plenamente agradecido de formar parte de tu grupo íntimo. Gracias. Bueno, Rodrigo, acá estamos con nuestro amigo Lautaro, haciéndote un video en este día tan especial. Realmente me siento muy orgulloso y muy contento de haber compartido tantas cosas con vos. Sos un tipo bárbaro, sos un tipo macanudo que, adentro y fuera de la cancha, sabés que te quiero mucho y quiero que pases el mejor cumpleaños de 50 que nadie pudo tener. Con Lautaro siempre tuvimos una jugada, teneme fe. Con Marcelo teníamos otra jugada. Yo te banco. Y con vos, hermano, el Chajá, loquito, te quiero mucho. ¡Vamos los Pumas, vamos, doctor carajo! ¡Viva Rodrigo y la reconferencia! ¡Vamos el Chajá, qué miércoles! Te quiero mucho, te amo, cuídate. Cuídate, disfrutá de estos momentos que son inolvidables. Te quiero mucho. Acá estamos por grabar. Tenemos un presupuesto para Robert De Niro. No pudo venir, pero bueno, acá estamos. Marcelo Musante. ¿Está? Bueno, estamos en los estudios Bammons, como verán. Bueno, esto es un saludo para Rodrigo. Bueno, Rodrigo, te deseo un muy feliz cumpleaños. Espero que se la pasen lindo. 50 años no se cumplen todos los días. La fiesta, me supongo que, bueno, va a ser una fiesta muy grande, porque la estás anticipando hace un mes. Así que, bueno, espero que salga bien. Igual te vamos a dar una manito. Estás grande, te digo, 50 años son muchos. Pero, bueno, lo llevas bastante bien y me alegro que, bueno, se todavía pueda festejar. Te mando un abrazo grande y, bueno, nos vemos en la fiesta. Gracias por invitarme. Hola, Rodrigo, bueno, ¿cómo estás? Es difícil decirte todo lo que pienso en solo 15 segundos. Nada, decirte que te quiero mucho, que agradezco a la vida el poder haber compartido tantas cosas en la secundaria. ¿Cómo rompimos todos los pronósticos? Pensar que decían que no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y, bueno, te quiero, te deseo lo mejor de la vida y por 50 años más. Bueno, loco, acá estamos. Llegó la fiesta, ¿sí? Espero que la pases lindo, que la pases lindo, que disfrutes la noche. Tenés 50 años, te lo recuerdo, ¿sí? No creas que vas a cumplir muchísimos más, ¿sí? Porque ya sabés. Disfrutá cada día como si fuera el último, ¿sí? Disfrutá. Un besito. Hola, tío. ¡Feliz cumpleaños! Te quería dedicar esta cartita en inglés. Have a nice day, uncle. And thank you, faithful, many more girls. I love you, uncle. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Ro. Nada, simplemente para desearte muchas felicidades en este día tan especial para vos que nos encuentras todos reunidos para festejar tus 50 años y desearte, nada, muchas felicidades, hermano. Que seas muy feliz. Decirte que te quiero mucho y que te amo con todo mi corazón. Que estás... Estoy muy orgulloso del hermano que tengo y de la familia que tenemos. Así que nada, ahora a pasarla bien, hermano. Te mando un abrazo muy fuerte y ahora te lo voy a dar personalmente. Abrazo, Ro. Bueno, capitán, como siempre nos decimos que pases un muy feliz cumple y seguramente en este momento estás rodeado de toda la gente que te quiere y que te sigue tanto adentro como fuera de la cancha. Bueno, un placer haber compartido tantas anécdotas, tantos kilómetros y todo lo que hay para recorrer todavía. Te divido el mensaje en dos. Primero, en esta parte, te voy a recordar, porque siempre, bueno, cuando uno se va de viaje, a veces se acuerda de los amigos o siempre se acuerda de los más amigos. Y cuando estuve grabando allá en el Refugio Frey, en Bariloche, arriba, en la laguna congelada, en el Refugio Frey, justo había un violinista austríaco. Bueno, no cuento más. Recuerdo ese momento y que te dediqué ese famoso tema de esa película y todo eso que tanto te gusta seguir también. Bueno, a seguir disfrutando y parte de esto y ahora te dejo otro mensaje. Bueno, va para mi amigo Rodrigo Alegre. Esto es especial para vos, amigo. Gracias. 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 Bueno, no sé cómo estás a esta altura. Muchas emociones, seguramente. Muchos mensajes de familia, de amigos y toda esta parte, bueno, con todas fotos de la vida. Cortito, ahora a relajar, a seguir disfrutando y a la parte de divertirse y lo que queda a pasar bien esta fiesta, este cumple de los 50. Un gran abrazo. Bueno, contame dos situaciones. Bueno, verlo salir para el colegio, por ejemplo. Y bueno, con la carterita de cuero, del portafolio de cuero que se iba al colegio y tirando patadas para todos lados porque no se quería ir y yo a los empujones llevándolo. ¿Y después para la tarea? La tarea, no, buen alumno. Buen alumno, hacía su tarea. Muy bien, no, todo muy bien y aprendí mucho también con él. Contame un poco verlo para ir a jugar al rugby con el tema del rugby, ¿no? El tema del rugby, cuando volviste que te trajeron y no sé si no era Lautaro, a UPA que casi me muero desconsolada porque te habías quebrado un tobillo o algo de eso, bueno, eso fue fatal para mí, no lo podía creer, no quería que vayas más. Pero bueno, son tus amigos, son tus compañeros de hoy. Bueno, Andrés, ¿qué te parece? Le estamos mandando, te mandamos un regalo, buscamos algo de tu época, algún vinilo, la pelota, Andrés, ¿qué tenemos? Sí, mirá, tenemos, no sé, no sé qué regalarles, pero por ejemplo tengo los Intocables que seguramente se van a gustar. Tenemos un poco de todo. Acá tengo Carpenter, bueno, es todo de tu época. Bueno. Hernán Figueroa. Y arrancar el baile, ¿eh? A divertirse. ¡Dale nomás! ¡Vamos! ¡Y allá vamos! ¡Vamos! ¡No!